Pará de Númen 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Y ya me ama, y me ta xenia, dvio fílacá Róca, púchete a napsí Y ya ta caime, dvio fílacá Na agíxo tó me taxí Ay, de veras a madurá, por a veras a navrón Ay, de veras a madurá, por a veras a navrón Y rocas tu margaió Ay, de veras a madurá, por a veras a navrón Ay, de veras a madurá, por a veras a navrón Ay, de veras a madurá, por a veras a madurá, por a veras a navrón